Si imaginamos una planta muy simplificada, podemos distinguir tres órganos principales, el tallo, las hojas y las raíces. Cada especie a lo largo de millones de años de evolución fue ajustando estos órganos como más le convenía, pero sin duda las que alcanzaron más especialización y diversidad fueron las hojas. Volviendo el tiempo atrás, las hojas empezaron como unos apéndices aplanados en los tallos de las plantas primitivas. Luego de eso se convirtieron en micrófilos, láminas fotosintéticas con un solo haz vascular. Y luego en macrófilos, hojas con múltiples haces. Antes de la aparición de las plantas con semillas, las espermatófitas, la reproducción se llevaba a cabo por medio de esporas. Los musgos, que son de las primeras plantas que colonizaron la Tierra, habían desarrollado un esporangio que ya dependía de las falsas hojas que presentaba el cuerpo de la planta. Con el tiempo estas estructuras fueron evolucionando hasta que fueron las hojas en sí las que fueron las portadoras de las estructuras reproductivas, los esporangios. Cosa que hoy en día todavía podemos ver en los helechos, el siguiente grupo que evolucionó luego de los musgos. Las espermatófitas, esas plantas con semillas, hicieron un salto enorme en cuanto a mecanismos de reproducción. Las primeras que aparecieron fueron las gimnospermas. Gimnospermas viene de gimno, desnudo, y esperma, semilla, porque las semillas están expuestas. En este caso, fueron transformando sus ramas en las estructuras que hoy conocemos como conos. En algunos casos, estos rasgos primitivos vuelven a manifestarse como conos que siguen creciendo como ramas. Esto pasa mucho en las plantas del género Larix. Después, y bastante reciente, hace unos 150 o 200 millones de años, aparecieron las angiospermas, de angio, vasija, y esperma, semilla, porque las semillas estaban protegidas dentro de una estructura que se llama ovario. Las angiospermas son las que conocemos como las plantas con flor, y el mecanismo de reproducción fue tan efectivo que su diversidad explotó de golpe y se diversificaron muchísimas especies. Bueno, pero ¿de dónde salen las flores? La evolución no inventa las cosas desde cero, sino que va reconstruyendo sobre los modelos que ya tiene armados, dando pequeños retoques. Si volvemos a mirar nuestro esquema básico de una planta, ¿cuál les parece a ustedes que son los órganos más apropiados para formar unas flores? Por supuesto, son las hojas. Las hojas se fueron transformando lentamente en todas las estructuras que hoy en día vemos en una flor típica. Primero, los carpelos. Imaginen que tomamos una hoja primitiva con sus esporangios en el borde y la plegamos sobre sí misma, y la soldamos. Acabamos de obtener un ovario. Es decir, esta es la estructura que porta las semillas. Las angiospermas se aprovecharon muchísimo de los insectos para llevar a cabo la polinización, y por eso necesitaban que sus partes reproductivas fueran vistosas y atrayentes. Así que tomaron el conjunto de hojas que rodeaba al ovario y lo transformaron en pétalos. Así como el ovario es la parte femenina, la parte masculina también evolucionó, de forma que las hojas se fueron transformando en lo que hoy conocemos como estambres, que producen el polen. En los estadios más inmaduros de la flor, ésta todavía se está desarrollando, así que necesita protección tanto del ambiente como evitar que los insectos entren en la flor antes de que ésta esté lista para reproducirse, por lo que un grupo más de hojas fue modificado para transformarse en lo que hoy son los sépalos. En el caso de las monocotiledonias no hay diferencia entre pétalos y sépalos, por lo que estas hojas florales se llaman tépalos. Saliendo de lo que es la flor, otro tipo de hojas modificadas son las pérolas, que en este caso se encargan de proteger otra estructura que es importante y delicada, las yemas. Muchas especies tienen otro grupo de hojas modificadas que se llaman brácteas, que acompañan a las inflorescencias cumpliendo diferentes funciones. Y bueno, como los ovarios que contienen las semillas eventualmente evolucionan en frutos, podemos decir que los frutos también son hojas modificadas. Y todavía más, adentro de la semilla el embrión modifica sus hojas y las transforma en unas estructuras que le sirven para almacenar alimento, los cotiledones, que en algunos casos también pueden hacer fotosíntesis. Pero bueno, la diversidad de ambientes en el mundo es muy grande y esto llevó a que distintas plantas fueran transformando sus hojas según los requerimientos que necesitaban. Por ejemplo, las cactáceas, que es la familia de los cactus. Esas evolucionaron en un ambiente que es muy árido. Entonces sus hojas se fueron achicando cada vez más y más para evitar la pérdida de agua por transpiración, hasta que finalmente se convirtieron en espinas, que aparte cumplen la función de protegerla de los herbívoros. En otros casos, y para poder acceder a la luz, las hojas se transformaron en unas estructuras que se llaman zarcillos, que le sirven para treparse por otras plantas. Y en zonas donde los suelos eran muy pobres, se las idearon para conseguir nutrientes de otras fuentes, como los insectos. Y así es como surgen las plantas carnívoras. En este caso, las hojas se transforman en trampas que capturan y digieren a la presa y tienen formas muy variadas. Otro tipo de hojas modificadas se conoce como catáfilas. Estas se quedan bajo tierra y forman estructuras denominadas bulbos, donde acumulan reservas para las estaciones más desfavorables. Y ahora tenemos que hacer una mención especial para los casos donde ocurre lo contrario, es decir, donde hay otros órganos que se transforman en estructuras parecidas a hojas, pero que en realidad no son hojas. Primero tenemos los filoclarios, que son tallos modificados que vienen a sustituir la función fotosintética de las hojas, pero a diferencia de estas, presentan otras propiedades propias de los tallos, como por ejemplo que pueden fructificar o dar flores. Y además están los filodios, que aparecen como resultado del ensanchamiento del pesiolo de la hoja cuando el limbo, que es la parte laminar, perdió la capacidad de hacer fotosíntesis. Bueno, esto es todo lo que tengo por hoy. Fíjense la diversidad de usos que le han dado las plantas a las hojas para ir adaptándolas a muchísimas funciones que en un principio realmente no parece que estuvieran derivadas de ellas. Yo acá les presento las estructuras más conocidas, pero seguramente si ustedes investigan más van a encontrar que existen otras modificaciones de las hojas. Así que bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya despertado la curiosidad y pueden pasarse por el canal si quieren ver otros videos de este tipo. Y nos vemos.